Saludos amigos, os traigo el futuro de la selección croata que poco a poco va a tener que ir regenerando el equipo tras el histórico segundo puesto en el pasado mundial con la mejor generación de futbolistas que han tenido superando a la de Zucker, Boban o Bilic de ese mundial 98 que llegó a ser tercera los Modric, Rakitic, Mandzukic que ya se ha retirado del combinado ya han pasado la treintena así que vamos a ver los posibles jugadores croatas que vienen en portería el que ha asumido el puesto de Subasic es Livakovic del Dinamo de Zagreb de 24 para 25 años también pinta muy bien Posavec del Hackduk Split que está realizando una gran temporada Internacional Sub-21 y Adrian Semper, el titular de esa Sub-21 que está en el Kievo Verona y que forma parte de la cantera del Dinamo de Zagreb tampoco olvidemos a Kotarski que está en la cantera del Ajax pero solo tiene 19 añitos y seguramente le tocará esperar su oportunidad En defensa, Chaleta Char debería coger el testigo de los Lovren y Vida, un central que pasó por el Red Bull Salzburgo haciéndolo muy bien El OEM pagó 20 millones por él, central fuerte y de calidad Benkovic de ese Leister que está de moda pagó 15 millones al Dinamo de Zagreb por sus servicios y fue cedido al Celtic el año pasado donde rayó a buen nivel Marin Pongracic que nació en Alemania, salió de la cantera del Bayern, ahora en el Salzburgo Lorenko Simic de la Sampdoria, cedido al Rijetxa salido de la cantera del Hackduk Split, Internacional Sub-21 y Kalaica que pertenece al Benfica, está en el segundo equipo pero es canterano del Dinamo de Zagreb como casi todos En el lateral zurdo tenemos a Bradaric que ya se ha hecho con el puesto de titular en el Lille, salido del Hackduk Split Borna Sosa, ex del Dinamo de Zagreb, ahora en el Stuttgart y este más joven, David Kolina, ahora en el Hackduk Split pero criado en el Dinamo de Zagreb Los tres laterales zurdos son de momento Internacionales Sub-21 Por el otro costado está Jeff Bay que ya fue al Mundial pero le compite el puesto Bartolek que es el lateral diestro del Copenhague, criado en el Dinamo de Zagreb, lateral de mucho recorrido y muy fuerte físicamente En la medular todavía tienen jugadores jóvenes como Brozovic, Kovacic, Vlasic o Pasalic pero también pisan fuerte jóvenes como Vistrovic del Cheska de Moscú canterano del eslave en Belupo Nikola Moro, una de las mayores perlas actuales del Dinamo de Zagreb, Internacional Sub-21, pivote de calidad Toma Basic, del Girondin de Burdeos, salido de la cantera del NK Zagreb Luka Ivanusec, otra promesa perteneciente al Dinamo de Zagreb que pagó 3 millones al Locomotiva de Zagreb Lobbro Magier, centrocampista de calidad del Dinamo de Zagreb, ya Internacional Absoluto aunque su mayor parte de desarrollo fue en el Locomotiva de Zagreb como Ivanusec Luka Suchic, jugador nacido en Austria pero que ha ido con Croacia Sub-19 se ha desarrollado en la poderosa fábrica que tiene el Salzburgo y juega para el Lieferin de la segunda división austriaca he puesto ante Koric pero me parece que es un juguete roto y no se ha desarrollado como se esperaba lo compró la Roma que lo ha cedido a la Almería Marco Hanuljak, perlita de la Fiorentina Primavera criado en Dakobo, ha jugado en todas las categorías de Croacia hasta la Sub-19 atención a esta perlita Robert Ljubicic, nacido en Viena pero que ha jugado para Croacia Sub-20 zurdo de calidad, juega en el Sant Polten pero bueno, lo dicho, todavía los Vlasic, Kovacic o Marco Rog tienen cuerda para rato en Croacia y en esta posición no suelen tener problemas porque siempre tienen diamantes Arriba por los costados podemos mencionar a Revic del Milan Orsic del Dinamo de Zagreb o incluso Chaka de la Juve que ya están asentados en la absoluta y son jóvenes todavía también ya es un clásico Josip Precalo que debería ser el heredero de Perisic por la izquierda Davor Lovren, canterano del Dinamo hermano del central de Jan Lovren que juega ahora en Alemania atención a este pollito Antonio Marín porque pinta realmente bien y ya con 18 añitos va a la Sub-21 salido como no del Dinamo de Zagreb Robert Muric, que jugó en la cantera del Ajax también la del Dinamo de Zagreb ahora haciéndolo muy bien en el Rijetxa en la delantera Kramaric y Petkovic son los habituales pero atención a Kulenovic de 20 años que ha vuelto al Dinamo de Zagreb tras su aventura por el Legia de Varsovia y por último Mario Kutse pareja de Kulenovic en la Sub-21 y que juega para el NK Istra pero que está cedido por el Dinamo de Zagreb así que tenemos a esta Croacia que hizo historia en el Mundial y que veremos en la Eurocopa en lo que será la despedida de muchas leyendas y tendrán que venir otros para intentar estar en Qatar 2022 será un proceso difícil sustituir a estos jugadores pero este podría ser un once del futuro croata con Saleta, Char y Benkovic en la zaga Bradaric y Jedbach en los laterales o Sosa y Bartolek en la medular Brozovic, Kovacic y Blasic deberían ser los fijos aunque veremos la evolución de los Ivanusets, Majer o Moro que tienen muy buena pinta el ataque tal vez es lo que más escasea aunque es verdad que Marín y Brekalo tienen muy buena pinta también veremos si Chaka que era una eterna promesa explota todavía tiene 24 años y arriba Petkovic debería ser el titular en los próximos años sin olvidar que Kramaric todavía tiene 28 años en conclusión Croacia tiene talento por pulir para los próximos años pero yo creo que no va a llegar al nivel de la actual muy muy difícil que lleguen a coincidir tantos futbolistas de calidad pero bueno lo mismo decían en el 98 llegó esta y la superó así que veremos os recuerdo que tenéis más futuro de selecciones espero que apoyéis con un like y os animo a suscribiros al canal también ando por Instagram ya sabéis mucho fútbol amigos un saludo chau chau